A estas alturas el alcohol ya no me sacia, se enloquece el dolor por experiencia. Lavo mi trapo sucio con lágrimas, con la esperanza de zanjar la mala racha. Desastre mental como el chate de Iceland, luce fingiendo que no existen sombras. Odio eterno a este mundo de mierda, donde se castiga al currante y al ladrón se premia. Mi cabeza sobre el tajo del verdugo, sin miedo primo tengo claro por quién me la juego. Aquí el respeto no es como te han contado, cualquier hijo puta sonríe y te llama hermano. El reflejo de la luna en un charco, la diferencia entre lo real y lo falso. Lo suelto duro, crudo, sueno vasto, soy droga pura sin corte en tu carcos. Están vendiendo drama al mismo diablo, grabando mierda como si estuviesen llorando. Dicen soñar con salir del barrio, sin tener idea de lo que es estar en el fango. Todo cortado por la misma tijera y yo prefiero ser nadie antes que ser un cualquiera. Baja el telón y solo quedan mentiras, como cuando hablan de más y no dan la cara. No hay trucos en mi partida, a mi nadie jamás me ha dado nada. Todo este circo primo me la suda, yo solo intento sanar mis heridas. Si te digo lo cierto es mentira, soy una máquina, la muerte viene cuando menos te lo esperas. La gente se va cuando me la necesitas y te quedas dos pernas. Mi llama, mi llama, me ahogo a la fiesta, me alejo de todo por casi lo quiero. Que estoy en mi cueva, no estoy en tu gremio. Mira mi canto y mi cuento de pena, la luz de la luna es la sombra del sol. Llámame Ra, ahora con un casete, que meto las patas al fondo. Si jato de dos, directo para el cielo, con nubes de lluvia. Milenio maldito que el fin de mi tiempo acontece. Buscando razones de vida, muriendo todo mi tiempo a que se lo merece a nadie. Harto de frates, de frates, de frales, de ferias, llámano Coria. Harto de gente que miente diciendo que siente cuando se la suda. Carto de mi, de mi vida, de mi lucha, vano. Mírame hermano, empapos de lacrimas, solo cuando escribo, destrozo el micro cuando grabo. Pero nadie hace porque de inferno me escucha, la luz entre la sombra, no me lo merezco. Hortar en torno de la fama, solo de los haters, para el deleite, para que sienten esto. Ellos no sé qué piden, no sé qué hacen, pierden sus vidas y no son capaces. Siempre estuve solo en la guerra, no quiero tu paz, eres juez que te impache. Ya, ya.